Soy Yo creo que la organización va a llegar a su 59 aniversario con cierto fortalecimiento, pudiéramos decir. Bueno, en este último año los jóvenes tuvimos que asumir muchísimas tareas a partir de la pandemia de la COVID-19 que llevó esencialmente a que los jóvenes nos sumáramos de manera espontánea, de manera voluntaria. En ese primer momento surgieron ir a los centros de aislamiento, salir a las comunidades, hacer el pesquizaje en cada una de las viviendas. Fueron momentos en que los sentimientos humanos, la sensibilidad humana de los jóvenes se activó, diría yo, porque incluso en esos momentos iniciales donde no estaban bien definidos los protocolos a asumir, donde no había toda la información de cómo protegerse, cómo cuidarse, los jóvenes no tuvieron miedo. Ese sentimiento, esa idea común en la que nos unimos todos los jóvenes, que generó un amplio movimiento político de participación en torno a las principales tareas, se denominó precisamente Jóvenes por la Vida, porque todo lo que estaba sucediendo, todas las tareas a las que nos íbamos sumando, era con ese sentido de aportar por la vida, de aportar por la vida de nuestra familia, de nuestros compañeros, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, por la vida de un país, el mismo reconocimiento que por única vez otorgó el Buró Nacional de la condición Jóvenes por la Vida, más de 110.000 jóvenes en todo el país recibieron esta condición. Los jóvenes encontramos en la participación, en el hacer, en el aportar por nuestro pueblo, por nuestra nación, por nuestra sociedad, las tareas que eran necesarias hacer hoy, que no se podía esperar a mañana, que teníamos que hacerla en ese momento. Tú eres el presente, significa precisamente asumir esos retos. Y no tiene nada que ver con un lema, no tiene que ver con una consigna vacía que no diga nada, sino que precisamente cada joven cubano encontremos en nuestro presente la manera de aportar, la manera de hacer, la manera de ser consecuente también con nuestra historia y desde nuestro presente asumir los retos del futuro, construir nuestro futuro, construir el país que queremos también. A eso nos ha llamado la dirección de nuestro gobierno, de nuestro partido, y yo creo que los jóvenes lo hemos asumido así. Yo creo que nuestros niños y nuestros pioneros en esta etapa han demostrado ser tan bien como el Che, que los inspira, su legado, su ejemplo, es de los valores que se trabajan mucho también desde la organización. Y llegando a su 60 aniversario, yo creo que la felicitación, el cariño de todo el pueblo también estará presente para nuestros más pequeños. Aprovechamos este 4 de abril para mandar un mensaje de felicitación a nuestros niños, adolescentes y jóvenes cubanos. Yo creo que tenemos muchísimas motivaciones para festejar, muchísimas motivaciones para celebrar. Y cuando decimos festejar, es festejar desde los sentimientos, es festejar desde el hacer de todos los días, pero sobre todas las cosas, cumpliendo todas las medidas que se han orientado, porque lo más preciado es la vida, lo tenemos que defender y también tenemos que festejar en este 4 de abril todo lo que ha hecho la revolución, todo lo que ha formado la revolución y ha hecho nuestro país por preservar la vida de nuestra gente.